¡Aplausos! 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 Hay 500 guitarras Llora por mí Americano Llora mi amor ¡Buenos! 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 ¿Y ahora qué voy a hacer? Si este dolor no se me hagan Me despreciaste estando yo contigo Te gustó el motivo de tanta cordal Tú sembraste la verdad en mi camino Y ahora es el destino para tu brindad Dime por qué pa' ¡Buenos! 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 Let'em hear you! ¡Buenos! Let'em hear you! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!